A lo mejor no sería yo quien te podría decir en primera persona nuestros alcances. Más sin embargo, por supuesto, tenemos una proyección en el campo de lo estratégico. Y efectivamente nosotros creemos que para ser comunas tenemos que hacer poder. Y el poder es atraer la producción. Es a través de la politización en los territorios de la participación popular. El poder es cuando el pueblo lleva a cabo en sí en los modos de producción y en los medios de producción. El poder no es algo acabado. El poder se construye. El poder no es algo decretado. Y la Comuna del Panal 2021 ha venido dando saltos cuantitativos y cualitativos con respecto a toda nuestra construcción. Bueno, pero no hay en secreto el tema de la moneda. Y la moneda existe y surge, al igual que Bampanal, producto de esta misma dinámica de los modos de producción que estamos impulsando en la Comuna con las brigadas de trabajo socialistas, la brigada de Ricardo, la brigada de todo el centro de la Comuna. El bien de consumo, en este caso de la alimentación, es el que determina todo el encadenamiento productivo. Y ese encadenamiento productivo no entra entre la lógica del mercado, sino entra entre la lógica del humano. Y prevalece lo humano por sobre la lógica del mercado, por sobre la lógica crematística. Es allí donde tú empiezas a empoderarte y a cambiar la lógica de los modos de producción. Es allí donde tú empiezas a crear toda una dinámica que empiece el pueblo a asumir su producción, su consumo sin intermediario y su lógica de darle valor a lo que él mismo produce. Ahí surge entonces lo elemento como Bampanal, que es uno de los casos más emblemáticos de estos días. ¿Qué es Bampanal? Un ente de planificación, administración financiera de la Comuna. ¿Qué es la moneda? Un contrato social. Pero ese contrato social va concatenado con la producción. No va a aislar la producción. Y es por eso nosotros determinamos. No, que dicen que es un papel, que es un papel de monopolio. El dólar es un papel que está respaldado por los fusiles, por las bombas. El PANAL está respaldado por el trabajo, por la producción, por los comuneros. Y ese papel, ese PANAL tiene un valor dentro de la lógica productiva de los encarnamientos productivos nuestros como organización y como pueblo comunero. Eso sin duda alguna ha sido bastante relevante. Y nos ha hecho entender nosotros que sí se puede. Que sí se puede y que estamos no solamente construyendo, lo estamos consolidando y no lo estamos legalizando, sino lo estamos legitimando. Legitimando a traer la participación y el protagonismo popular. Es el pueblo quien le ha visto bueno, el pueblo que no le ha visto bueno. Y sobre esa población desfancarizada, sobre esa guerra económica con el tema del bachaqueo de la moneda, de nuestra moneda del Bolívar, sobre ese tema de los bachakeros, sobre todo lo que está sucediendo, lastimosamente no, mercenariamente con el tema del dólar tuve, la moneda pasó a ser una alternativa para nuestra población desfancarizada y una alternativa para nosotros los pobres. ¡Gracias!